¡Vamos al aire! ¡Ay, se lo creyeron! Soy Xiomara González Govea de Animales 360, el show más animal de los medios de comunicación en español. Y este fin de semana en Univision Radio Cadena, porque es nacional el show, no crean que es local. El show es nacional, o sea, es decir, se escucha en todos los United States of America. Así que todo el mundo ladre. El show de este fin de semana es algo muy, muy serio y espero que no estén manejando con un animal en la parte trasera del auto, descuidado, desprotegido, porque ellos provocan la mayoría de los accidentes en este país. No sé si la mayoría, pero provocan un gran número de accidentes en este país. Y tenemos que estar más conscientes de esto. Y para esto, precisamente, estaremos haciendo este show el día de hoy, que se emite este domingo en Univision Radio. También pueden escucharlo por www.radiocadenaunivision.com y tendremos expertos, empezando por Andrés Begeit, que es buen entrenador. Pocas palabras. Este es el show más animal, ya lo dije, de los medios de comunicación, y lo repito una y otra vez para que no se les olvide. No dejen de sintonizarnos, Animales 360. Yo soy Xiomara González Gobea. Chao, chao. Arigato. Y en inglés, ¿cómo se dice, Andrés? See you later. Sí, alligator. There you go. Bye. Bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Xiomara González Gobea, la presentadora del show más animal de los medios de comunicación en español. Por supuesto, déjame decirlo bien, en español, quiero que lo entiendan, en español, el único show en la radio en español dedicado a ese 70% de personas que tenemos al menos una mascota en casa en los United States of America. Esto es Univision Radio, y el show de esta semana estará dedicado a la seguridad de las mascotas y también de los conductores en los vehículos. Cuando estamos por ahí manejando, la cantidad de accidentes que pueden provocar nuestros animales cuando no están atendidos, cuando no están cuidados o bien entrenados. Y para esto tendremos expertos, personas que saben, tendremos el caso de una muchacha que casi pierde la vida por llevar a su mascota desatendida en su auto. El carro le dio tres vueltas y el animal salió disparado. De eso estaremos hablando en el próximo Animales 360 por Univision Radio. Una vez más, yo soy Xiomara González Gobea y nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, animales360.com, baby.com.